Debo corregir la información que daba antes de irnos a la pausa. Ya Ricardo Arjona ha logrado salir de territorio dominicano, lo que siguen embargados son sus equipos y de hecho me enteré porque entré a su cuenta en Twitter hace algunos minutos y vi un video que él colgaba diciendo a los puertorriqueños que ya él estaba en suelo boricua y eso a propósito de que hoy se va a estar desarrollando en Puerto Rico un concierto como parte de su gira Circo Soledad que es el mismo concierto que ha estado ofreciendo en otros países y que ofreció aquí en la República Dominicana el pasado sábado. Pero una vez terminado el concierto en el Estadio Quisqueya al artista le fueron embargados sus equipos. De hecho un juez en nuestro país va a decidir mañana sobre la solicitud de Ricardo Arjona para que se revoque el embargo del que fueron objeto los equipos utilizados en su concierto. Los equipos fueron embargados justo luego de la presentación por parte del empresario artístico Simon Díaz quien le reclama una supuesta deuda de 75 mil dólares luego de no cumplir un acuerdo que firmaron ambos en el año 2008. La audiencia se iba a conocer hoy pero fue aplazada para mañana luego de la decisión del juez José Reinaldo Ferreira. Arjona enfrenta otro caso en la República Dominicana el pasado viernes también fue demandado por el empresario Félix Cabrera por presuntamente no haber cumplido parte de un acuerdo que fue firmado en el que se comprometía a ofrecer cuatro conciertos en la capital dominicana en el año 2015. Cabrera alega que su empresa y los representantes del artista firmaron el contrato por un monto total de 1.3 millones de dólares para que el cantante ofreciera cuatro conciertos en el Palacio de los Deportes pero dos de esos conciertos no se pudieron dar porque ahí fuimos afectados por la tormenta aérica tuvieron que ser suspendidos entonces quedaron pendientes pero lo que establece ese empresario es que Ricardo Arjona nunca le cumplió con esos dos conciertos que quedaron pendientes. Este tour del Circo Soledad inició en septiembre en Texas y se supone que hoy continúa en Puerto Rico y de hecho ya Ricardo Arjona ha hecho el llamado a través de las redes sociales a los puertorriqueños para que acudan y compartió un mensaje a través de su Twitter hace tan solo cuatro horas que dice los personajes escoria son más peligrosos que la explosión simultánea de todos los misiles del planeta pudren la sociedad, contagian a los niños con su ejemplo y huele mal por donde pasan pululan en todas partes, incluso en los países con la gente más linda del mundo refiriéndose a la República Dominicana. Vamos a escuchar entonces algunos detalles con relación a cómo se estaba llevando a cabo este juicio hoy. El domingo pasado fue precedido de una serie de actuaciones y de irregularidades que oportunamente yo las voy a dar a conocer y voy a accionar legalmente contra quienes la cometieron. Ahora bien, ese embargo que se trabó el domingo se hizo con un auto del año 2012. En el 2012, ese auto fue utilizado en un embargo que ellos hicieron y se demandó la validez de ese embargo y le fue rechazada. Ellos están utilizando un auto de embargo que ya habían embargado. Hay una medida que está afectando un auto del tercero, que era embargado. Usted ha puesto un homicidio. El tribunal lo valió. Usted ha ponido esa parte. Ahora sí, por lo diferente fuera, que usted puede, que usted pusiera, la empresa TAR tiene su homicidio en tal sitio y que haga mucho de homicidio en la oficina del abogado, porque ahí aparece el homicidio. Pero en ese acto no aparece el homicidio. Claro, yo venía. Entonces, maravilla, como mi trabajo de justicia, declarando ese acto. Si el demarcante es el primero que no ha puesto su homicidio, que ha hecho el homicidio, ha puesto un homicidio de adicción, eso en cuanto a eso. En cuanto a lo otro, nosotros le hicimos el acto. Bueno, y otro tema que tenemos pendiente es el del fallecimiento de un recluso en la cárcel, en el centro de corrección, Rafay Hombres. Se establece que este joven, tan solo 25 años de edad, tenía la visita de su pareja y luego de sostener relaciones sexuales, este se sintió mareado y falleció. Vamos a escuchar las declaraciones, la explicación que del procurador de la corte de apelación, Víctor González. En Rafay no hubo ningún incidente. En Rafay todo está bajo la normalidad que demanda el sistema y la supervigilancia y el desarrollo habitual de las actividades. falleció en el día de ayer un interno de nombre José Ángel Rodríguez, el cual estaba condenado a 30 años por homicidio y ya tenía 7 años de cumplir parte de la condena impuesta por el tribunal. se puso malo, como dicen en la voz popular, se sintió malo. Después de una visita conyugal con su pareja, fue llevado a un centro médico de Santiago y en el centro médico falleció. Estamos a la espera del parte médico de la necropsia a los fines de confirmar el hecho de su fallecimiento. Sí, se ha abierto una investigación y vamos a esperar los resultados de esta autopsia. Exempleados del Ayuntamiento del Distrito Municipal de Rincón en La Vega se unieron a los miembros de la Marcha Verde Comité Vegano para reclamar el pago de sus prestaciones en la alcaldía. Vamos a ver lo que ocurrió. Nosotros aquí, esta es una comisión del Comité Vegano por el fin de la impunidad que venimos a hacer actos de presencia en apoyo aquí a esta comunidad de Jucurucú. Se están demandando de las autoridades que arreglen la calle, la calle principal que está llena de hoyos y los caminos vecinales. Prometió el arreglo de la calle y por aquí no se ha acercado. Incluso las comisiones que van allá al Ayuntamiento lo insultan. Él no tiene que ver con esta vaina, dice él, públicamente. Porque el cívico dice que no va a dar prestaciones laborales a nadie. Porque es que sabe. Y en realidad, yo no sé qué es lo que la ley... Hay un sinnúmero de viejitos ahí, acabados, que andan reclamando de esa prestación laboral. Están esperando que ellos se mueran, será para entregarle. O que no le van a dar nada, porque él dice que no le va a dar nada. Usted era ahí, me lo ofreció la calle. ¿Esto fue de dónde? ¿El Ayuntamiento de... El Ayuntamiento de Rincón. ¿Y qué respuesta le ha dado él? Que no la voy a estar hoy más nunca. ¿Eso fue en agosto? Ajá. ¿Qué llamado usted le hace al síndico en cuanto a él? Que me haga mi casa, porque yo me la saqué, porque la tengo en mal estado. Son varias las exigencias, las denuncias en contra de este síndico. Y a propósito de movilizaciones, debo contarles que el Colegio Médico Dominicano, filial Valverde y Santiago Rodríguez, ha llamado nueva vez a una paralización de labores y en esta ocasión por 72 horas. Sobre todo, están reclamando el pago de los incentivos que le fue quitado a los galenos. Escuchemos. El Colegio Médico Filial Valverde comienza el primer día de paro a nivel provincial y también a nivel de Santiago Rodríguez. Se está cumpliendo un 100% ya que las consultas están paradas y la cirugía lectiva. El Colegio Médico Filial Valverde ha recurrido a otro periodo de protesta y de paros en nuestros hospitales de la provincia y también de la provincia de Santiago Rodríguez. Esto es debido a qué? Al incumplimiento, al incumplimiento del Sistema Nacional de Salud y todas las autoridades locales directamente. Nosotros, mediante este colapso de salud, mediante este colapso sanitario, seguimos brindando servicios con la mano pelada. Nosotros exigimos nombramientos de médicos y paramédicos, que se nos terminen nuestros hospitales, que el hospital de Esperanza sea reconstruido y sea comenzado su trabajo. Esperamos, nosotros estamos abiertos al diálogo, esperamos que haya un diálogo sincero y de soluciones, pero de no ser así, no le cabe duda que esta paralización se radicalizará y se extenderá por toda la línea noroeste. Así es, durante 72 horas, mientras tanto, hasta esperar que las autoridades den una respuesta. Vamos a pasar ahora con las noticias internacionales, nuestra compañera Yaceli Peñaló. Adelante. La Guardia Civil ha detenido en Alicante a un depredador sexual, un joven miembro de un grupo internacional dedicado a la capitación en Internet de menores, con fines pedófilos, sobre todo niños y niñas entre 8 y 14 años, en una operación llevada a cabo en colaboración con el FBI norteamericano. Hasta el momento han sido detenidas otras 20 personas en Estados Unidos y en Europa e identificadas 80 víctimas, a las que derivaban a diferentes plataformas e inducían a participar en actividades de índole sexual. Todo ello fue posible tras un intenso trabajo de ciberpatrullaje y agentes encubiertos que aún pueden dar más resultados. Tres personas resultaron heridas en dos tiroteos ocurridos ayer durante el tradicional desfile de Mardi Gras en Nueva Orleans. La policía de Nueva Orleans informó que los dos tiroteos ocurrieron después de que estallaran peleas. En el primero de los tiroteos, sucedido sobre las 3.30 hora local, en las inmediaciones del céntrico barrio francés, una persona resultó herida de bala en la cabeza y se encuentra en estado crítico, mientras que otra quedó herida en la pierna. En un segundo tiroteo, ocurrido una hora más tarde en la también céntrica avenida St. Charles, un hombre de 30 años recibió varios balazos. El Mardi Gras es el carnaval que tiene lugar en varios estados del sur de Estados Unidos con influencia francesa, siendo especialmente célebre en Nueva Orleans. Al menos 20 delfines han muerto y más de 34 han sido rescatados y devueltos al mar tras quedarse varados en una playa de Baja California Sur, al noroeste de México. A primera hora, las autoridades han informado de que un grupo de 52 delfines estaban varados por causas desconocidas en la playa Salinita, en la isla San José Nepomuceno, según han explicado las fuentes. Los restos de los delfines han sido llevados a otra playa para ser enterrados y las autoridades del Museo de la Ballena de la Paz analizarán cuáles de ellos pueden ser integrados a su inventario de esqueletos de mamíferos marinos. Un incendio destruyó el histórico Mercado de Hierro en la capital haitiana mientras miles de personas participaban en las calles de las tradicionales celebraciones de carnaval. Las autoridades no habían logrado determinar el martes las causas del siniestro ocurrido la noche del lunes ni tampoco habían informado sobre víctimas mortales o heridos. Los bomberos trataron sin éxito de sofocar el fuego que consumió gran parte del inmueble ubicado en el centro de Puerto Príncipe. El edificio de hierro declarado Patrimonio Histórico del país alojaba a miles de comerciantes y era el principal mercado de la capital y uno de sus atractivos turísticos. Aterrizar, desembarcar, casarse. Las Vegas es la ciudad que celebra más bodas en Estados Unidos y justo a tiempo para San Valentín las autoridades decidieron facilitar aún más el trámite con una oficina en el aeropuerto. Antes de dar el sí acepto frente a un pastor vestido de Elvis Presley, por ejemplo, es necesario tener una licencia de matrimonio emitida por el condado de Clark donde queda esta excéntrica ciudad. La oficina de matrimonio se informó que emite unas 80 mil licencias al año más que cualquier otro condado en el país. En una pantalla ubicada en el aeropuerto McCarran, que cuenta con máquinas tragamonedas por sus pasillos, se indica dónde tomar un taxi, alquilar un vehículo y cómo iniciar el trámite matrimonial. ¿Te casas en Las Vegas? Adquiere tu licencia de matrimonio antes de salir del aeropuerto ubicada por la correa de equipaje 5. Así mismo se lee. Estas fueron las internacionales para Noticias al Punto. Yaceli Peñaló. Gracias, Yaceli, por estas informaciones. Y a propósito de lo que ocurre en el mundo, debemos hablar del tiroteo que tuvo lugar en la Florida, en una escuela. Se confirmaron al menos 17 personas muertas ya, Dios mío. Fueron asesinadas por un hombre armado en esta escuela secundaria de la localidad de Parkland, en el estado de Florida. La policía confirmó en una rueda de prensa que el ataque del colegio Marjorie Douglas dejó 17 víctimas fatales y que el agresor fue identificado como Nicolás Cruz. Dos víctimas estaban justo afuera y otra en la calle adyacente, y los otros 12 estaban dentro. Dos personas perdieron la vida en el hospital. Según medios locales, el autor del tiroteo sería un exalumno de unos 19 años que había amenazado anteriormente a sus compañeros. En efecto, un profesor de la escuela lo identificó como una amenaza en el pasado. El año pasado, dijo el profesor, nos dijeron que no se permitiría ingresar al campus con mochila. Hubo problemas con él porque amenazó a estudiantes y creo que se le pidió que abandonara la escuela. Y entonces están tras la pista de este jovencito. Las imágenes de televisión mostraron por lo menos a una persona siendo trasladada en una camilla hacia una ambulancia, mientras que los trabajadores de emergencias ocurrían a otros en la calle. Son espeluznantes, son increíbles además las imágenes, los videos que circulan en las redes sociales, debido a que estudiantes que estaban dentro y que estaban viviendo ese momento transmitieron parte de este momento de horror. Nosotros vamos a una pausa y en breve continuamos con más informaciones. ¡Gracias!